Bueno, desde lo productivo, si bien nos dedicamos a la vitivinicultura y le agregamos todo lo que se puede a ese fruto que es elaborar el vino, tenemos bodega, acá recolectamos el racimo de uva y de la chacra sale una botella con vino etiquetada, encorchada y todo el proceso se hace acá, pero tenemos otra pata que es la turística, que es brindar servicios, el servicio que más nos identifica es el de dar alojamiento a motorhome, acampamentista, estamos elegidos por Europa como la mejor área de acampe en Sudamérica por la calidad de nuestro servicio, por la calidez con la cual atendemos a los visitantes, obviamente la geografía que nos ubica en un lugar paradisíaco, vos recorriste las instalaciones y desde nuestro restaurante, desde el viñedo se ven las montañas del parque Los Alerses, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, y a partir de ese primer servicio que brindamos desde el 2013, fueron naciendo otros, hoy tenemos un restaurante de estilo bien italiano, que refleja nuestra identidad, donde los raviolones y los sorrentinos son los platos que en manos caracterizan, con rellenos bien patagónicos como cordero con hongos de pino, trucha, ciervo con queso ahumado, también tenemos un almacén gourmet, donde es una síntesis de los productos de pequeños productores y emprendedores de nuestras localidades, Trebel, Inesquel y también de nuestra provincia de Chubut, y después bueno, se puede pasar el día, se pueden hacer visitas guiadas, degustaciones, son varias las opciones que el visitante puede encontrar en viñas del Dantifol. Hay un lema que nos caracteriza, que está escrito en nuestra indumentaria, que se llama El placer de brindar servicio, y realmente no es una frase marquetinera, sino que es una filosofía y una forma de ser que caracteriza a nuestra familia y a nuestro staff. Más allá de que hoy hay un contexto económico que favorece en cuanto a la economía al visitante extranjero, pero más allá de eso, que no deja de ser una realidad, hay otra que es única. Nosotros estamos en un contexto que a veces describirlo como un paraíso es poco. La gente que nos visita de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, mucho europeo, de Alemania, muchísimo alemán, italianos, franceses, vienen sabiendo en dónde estamos, vienen sabiendo que la Patagonia es una región vasta, inmensa, sin límites, con montañas, con glaciares, con aguas urgentes, pero cuando vienen acá y lo viven en primera persona, lo ven en carne propia, vos le decís, mira, esta agua de este arroyo llamado Nantifol, que recorre nuestra chaca, vos la podés tomar sin problema, que es agua pura, y estamos en pleno verano, que es donde el nivel del arroyo tendría que ser el más bajo, y así todo, tiene un nivel que impresiona, es como entrar en un cuento. Realmente los que vivimos acá no dimensionamos en dónde vivimos, no dimensionamos las bellezas naturales que tenemos. Recorrer un parque nacional como los Alerces, donde podés estar tres horas en auto recorriendo, y la capacidad de asombro no disminuye en ningún momento, porque en cada curva, en cada contracurva, te encontrás con una escenografía diferente. Hay atardeceres acá en la chacra, que cuando vos lo ves en imágenes a través de un dron, como vos acabas de tomar, a través de una filmación, si vos no sos testigo de que eso fue verdad, parecen imágenes de una escenografía, y decís, qué exagerado el escenógrafo. Entonces, eso es lo que busca la gente, eso es lo que identifica y hace que nuestra Patagonia en el mundo sea más conocida que Argentina en sí.